Tu seras el primero en morir, más vale que estés preparado. Te venceré. ¡Listos! ¡No hay ataque! ¡No te derrotaré! ¡No te derrotaré! Enverte en el Noy. ¡ grace! ¡Muy alto! ¡¿Qué estás viendo?! ¡Este será tu hit! ¡Cuidas! ¡Ahora vamos matando a nuestro mundo! ¡Ahora vamos! ¡Yo me encargaré! ¡Estoy atrás de ti! ¡Soy el mismo demonio! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Necesito! ¡No! ¡Múah! Más vale que estés preparado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!